Hola, soy Milly, vamos a divertirnos un rato con Mario Marrabis Y aquí lo tengo, el nuevo Spark of Hope Vamos para allá, ya tengo metido esto Te damos la bienvenida a Mario Marrabis, Spark of Hope, Rabbis Estelar Si juegas en Mario Marrabis y tal, con una cuenta Ubisoft podrás disfrutar de los beneficios de... Vale, sí que tengo cuenta Ubisoft Conéctame ya A ver, voy a parar esto mientras lo hago Vale, lo hemos introducido ya Creo que en el primero no estaba esto, de conectarlo Ha conseguido librar el megabug, sí, metí el codiguito antes en la tienda Y como agradecimiento por tu reserva, este homenaje a la Nemesis de Mario Marrabis en Kingdom Battle Ya está disponible para todos los héroes de tu grupo Ahora voy a salvar la galaxia Vale, vamos para allá, nueva partida Nueva partidita Supongo que el primer vídeo será bastante largo, como pasó en el otro Que al final te introducen hacia dónde va la historia, qué es lo que pasa Me moló muchísimo el primero, me lo vicié muchísimo, no me cogí el DLC porque en ese momento no podía jugarlo Tenéis creo que todo el juego, prácticamente todo el juego, creo que me faltaron un par de misiones Del primero en el canal Y es un juegazo A mí me gusta mucho así por turnos y tal En este no me he querido spoilear mucho Igual que me ha pasado con el Pokémon He tratado de spoilearme lo menos posible Y sé que hay algunas cosas que te puedes mover más libre, no tanto por cuadrícula, pero me mola Me mola Me mola mucho y espero que este también, la verdad Y a ver la historia Mario Ravipi, Chivipo, alivio que estéis aquí Los Rabbis hoy están demasiado eufóricos Alguien ha cambiado de sitio el peto de Mario, de Rabbis Mario Ha desaparecido y está demasiado avergonzado para salir del seto en el que se esconde ¿Cómo pilla el ladrón que me ha robado el peto? ¿Dónde está? Vale ¿Podéis buscar el peto de Mario Rabbis, por favor? ¿En los árboles o en los setos? Ah, mira, si esto habla Vale, vale, vale Pues mira Vale, esto es para introducirnos Vale Mueve para mirar a tu alrededor Claro, como en todos los setos Vale, ahora tenemos que agitar todos los setos Mira, nos caen monedicas Molan las transparencias de los árboles Esto no se puede Agitar Esto tampoco Esto es que hay tomando metal Uno haciendo de fuente Uh, monedicas a man salvo aquí, eh Vale Los patitos Lo veo bien, pero al mismo tiempo un poco raro Puedo mover arriba y abajo la cámara De este no cae nada A ver que hay Piden opciones Opciones Guardar Cargar Vamos a ajustes A ver que hay Jugabilidad clásica Dificultad estándar Vale Esto igual Si le doy aquí Dificultad estándar Voy a poner estándar Amenaza enemiga intermedia Esto tal cual Eh, gestión de las habilidades de héroes Vale Los enemigos Si implicerán daño Claro que sí, hijo Aceptar Eh, no, no, no Esto Espera, espera, espera Que no sé qué Ahí, desactivada Vale Eh Qué raro, tío Cámara Eh, secuencias de técnica Muestra tal Sí, movimiento Cámara forzado Permite que la cámara se centre De manera independiente Vale Esto perfecto La sensibilidad bien Vale Temblor de cámara Vamos a dejarlo La interfaz Avance rápido A turno de enemigo En línea Vale Esto supongo que Que después Vale Pues perfecto Vamos a seguir buscando No me deja agitar Nada por aquí Nada por allá Y ahí Luigi Mario Y Rabbids Luigi Cogemos aquí moneditas Vamos a seguir paso a paso Vale Este que me dice Agite los arbustos Están repletos de tesoros Ya lo estoy viendo No sé para qué me servirán No me acuerdo para qué sirven Luego las monedas La lavadora de antes La lavadora de antes Eh, aquí hay algo No Esto no se puede Mira, aquí hay algo Aquí está el pantalón Agita los arbustos Vamos a ver qué me dice Tooth Dicen que las construcciones De la nave nueva De Vipo Ta 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 Esto los puede espantar Sí A ver No puedo agitar Con este ¿Verdad? Sí Sí puedo agitar Vamos a correr un poquito Vale Vamos A junto Ya de Rabbit Donde estaba Aquí Lo veo un poco raro No sé La imagen Como que la veo Un poco Más rara Ta chan He vuelto Ja ja Qué grande Vamos para allá ¿Has encontrado Tu peto Mario Rabbids? Sabía que Tenía que haber Escondido En alguna parte Claro Querías pertenecer A A Mario Rabbids Pero Solo A uno de nosotros Se le queda también Como una alternativa En los pantalones Está bien Lo que Lo que viene Acaba Podemos ya disfrutar De un precioso día En armonía A ver qué pasa Bien Bien ¡Suscríbete! 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 Alcanzo la zona Vale, no tenemos turnos, creo No te asustes, Rabbit Beach Solo daremos un paseo tranquilo A los dos de esta criatura voladora Y llegaremos a donde estás en un periodo Olvida las palabras paseo tranquilo Y no te asustes Hay enemigos en camino Mario, escóndete Que te piden en campo abierto Ven avanzando de cubierta en cubierta Y no te olvides de atacar Perfecto Si lo van leyendo ellos, pues mejor Puente de cubierto Y puedes apuntar con el ZL A los enemigos para atacar Perfecto Y este no lo mato Pude haber ido directamente los dos a por él Voy a darle avance rápido ¿No me puedo mover? Vale Le disparo a los dos Y me cubro Vale, pero yo quiero matarle Perfecto Perfecto Y ahora ya Vale Perfecto Un poco raro Pensé que podría Como hace un doble disparo Pensé que podría disparar uno Y moverme Si ya lo he matado ¿Funciona? ¿Funciona? Duro derroer Destruye los puntos débiles De la manta Vale 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 Si usamos el acelerón Asuntaremos a esas cosas Tu forma de huevo En cuanto las tengas Puedes lanzárselas a los globos Oculares de la criatura Son sus puntos débiles Vale Vamos allá Acelerón Recogemos Lanzar Y me quedo Aquí Si ya estoy pulsando el L Vale A ver Ahí Lo recogemos ¿Y cómo termino el turno? Ah Turno del enemigo Aquí Vale Me puedo quedar No Me voy a quedar aquí Si me hacen un poco de daño Aceptamos Vale Da un salto de equipo Para llegar al último punto De huevo De Oscuridad En vez de Oscuridad Vale Durante el salto de equipo Tus héroes Podrán moverse Libremente Mientras estén En el aire Pero ten en cuenta Que el tiempo Es Limitado Reúne a tus dos héroes Para Dar un salto de equipo Si estás al lado De otro héroe Sin moverte Podrás Ver la distancia máxima Del salto de equipo Vale En cuanto Un héroe Entra en la zona de movimiento El otro héroe La zona se resaltará En amarillo También quedará Resaltado El icono del zapato De este último Vale Entiendo Que hasta aquí Ahora cambio Pongo este Me da igual Quizá me gustara algo más Con cuadrícula Acelerón Recogemos Y le damos La manta Vamos 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 Bueno Nos mete energía En el arma Ole Vale 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 Totalmente A Ascoras Derrotalos A todos Vale 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 Esto es lo que me Lo que me pasaba Cuando un enemigo Está detrás De una cobertura parcial Tienes un 50% De posibilidades De acertarle Los porcentajes Aparecerán Junto a la línea De fuego prevista Línea discontinua Algunas armas Pueden ignorar Las coberturas parciales Y alcanzar a los enemigos Aunque Se Parapeten Tras ellas Recuerda Después de disparar Ya no podrás moverte Durante ese turno Así que asegúrate De ponerte A cubierto Antes Va Vamos a hacerlo Al método Tradicional Y si quiero Vale Se cambia así Vamos a darle a este Los dos Le matamos En serio Bueno Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Bien Vale Vamos a darle Que sea leve Que sea leve Así que perfecto Y ahora Vamos con Mario Vamos a hacerle Un aceleron Me pongo aquí Y le disparo Y ya está muerto Venga Oh ya Abre una nueva Dimensión Bueno 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 ¿Qué sé esto? Les podremos Saltar encima A estos Les controla A ver A ver A ver De cabeza A lo desconocido Derrota Derrota Los a todos Las trampas De un momento Horrible Y cruel Es cursa Le dimos Esquinazo Pero no dejará De perseguirnos Os ayudaré Puedo darle a Mario La capacidad De potenciar Sus ataques También Surtirá De efecto A sus amigos Y hablando Y hablando Vale Allá vamos Ahora puedes Ahora puedes elegir Entre atacar ZL O usar técnicas Y los sparks Vale Los sparks En LL Recuerda Que cada héroe Canta con dos puntos De acción Por turno No te olvides De usar El acelerón Las habilidades De movimiento No consumen Puntos Las habilidades De movimiento Se refieren A los acelerones Puntos de acción Vale Pero Tienen un número De usos Limitado Para alcanzar Una posición Mejor Recuerda Aprovechar Los saltos De equipo Es una habilidad De movimiento Que no consume Puntos Vale De acción Pero con un número De usos Limitado Antes Vale Salto de equipo Uff Pensé que la acababa A ver Esto que hace Un 20% Vale Y esto Causa 100% De daño En el super efectos Y todos los rivales Se mueven Dentro del alcance Y ahora puedo Disparar Vamos a darle A este Y nos lo cargamos Vale No puedo usar El acelerón Con este Pero puedo darle A ver Salto de equipo Le puedo dar A acelerón Se lo carga A este Y me puedo mover Y quedar aquí Entonces Ahora A ver Que habilidad Tiene esta A recuperar Nah Vamos a disparar A este Y que pena No hubo crítico Pero bueno Le hemos matado Y ya Turno del enemigo Ya no puedo hacer Nada con Con ninguno De los dos Así que Confirmamos Le damos A acelerón Y este Nos lo cargamos Vamos con Rabbit Peach Acelerón Y ya estaría Batalla superada Vale Nivel 1 Puntos de salud 200 monedas 30 trozos De estrella Vamos a continuar La nueva Nave De Vipo Nos metemos En la nave Y salimos Al espacio Exterior Vale 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 Eugenia Haceis Vuestra seguridad Es esencial Para la misión Oye Hola ¿Te acuerdas de mí? La entidad Que te creo También estoy aquí Y también es una suerte Pero afecta A nuestras probabilidades De éxito Un 31,732193% menos No hagáis No hagáis caso a Eugenia Si se pone un poco arrogante Chicos Ayer cobró por primera vez Conciencia de sí misma Me quedan muchas pruebas Por hacer Evidentemente Pero como esto es una emergencia A ver Mira como brillas ¿Te has subido con Mario? ¿Qué interesante? Parece que esta criatura Es rábil Y destello A partes iguales Contiene una cantidad Enorme de energía Que podemos aprovechar Sospecho que hay más Como ella Por la galaxia Pero necesitaría Disponer de más información Para estimar Una cifra concreta ¡Hasta! Mira ¿Y en qué momento Se han fusionado Los Spark? ¿Cómo ha podido suceder esto? Estela jamás Lo habría permitido Miran Ya nos presentan a Estela ¡Astrompazo! Mamacursa La ha metido en problemas Ayúdadla Por favor ¡Ay no! Estela Seguro que ha sucedido Algo terrible Cursa Está conquistando La galaxia Mediante una energía Corrupta Llamada Ascoridad Pues mira El epicentro de actividad La fortaleza de Cursa Nuestra nave Tardaría una eternidad En recorrer La distancia Que nos separa De la fortaleza No obstante Si empleamos Energía de ascoridad Purificada Podríamos crear Un tejido de túneles De curvatura Que nos permite Llegar casi de inmediato Justo lo que quería Sugerirle A nuestro amiguito ¿Cómo llamamos A tu especie? ¿Qué te parece Rabbit de Estelios? Pues mira Sparks ¿En serio? En TELUS Es perfecto ¿No? El planeta más cercano Es fondo La fortaleza Ya ha llegado Hasta allí Pero carecemos De datos Para estimar El nivel de peligro Eugenia Por favor Tú eres nueva Pero nosotros Tenemos experiencia Espero que el nivel De dificultad De esta misión Sea Por supuesto Me reservo El derecho A cambiar de opinión En cualquier momento En cualquier caso Si contamos Con los rapidestellos La aventura Que nos espera Será algo más fácil Y aprontar Creo que Habíamos decidido Usar Sparks Da igual Lo importante Es que contamos Con su ayuda Ahora que Cusa Sabe que está De nuestra parte Seguro que No puede Amolestarnos ¿Seguro que Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.